de la semana. La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Gracias, Víctor, buenas noches, mis comentarios sobre los mercados financieros del día de hoy. El peso mexicano se apreció por quinta sesión consecutiva, y cotizó cerrando en veinte punto cincuenta y dos pesos por dólar, spot interbancario, su mejor nivel en dos semanas. Todavía sigue siendo eco en los operadores del mercado cambiario mexicano, posibles avances en las negociaciones internacionales entre Ucrania y Rusia, intentando, buscando cese en el fuego, y que concluya la guerra lo antes posible. También, precisiones bancos centrales, acelerando el endurecimiento de política monetaria, escenario que ya está contemplado por la mayoría de los inversionistas, pero que ahora hacen un nuevo estrategia de cara a los siguientes meses. Con relación a la guerra, se dio a conocer que el presidente estadounidense Joe Biden, hablará mañana con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre este tema de interés mutuo. Además, el ejército ruso sigue bombardeando las principales ciudades de Ucrania. Con respecto a la política monetaria en Estados Unidos, en la sesión de hoy se habló más del aplanamiento de la curva de rendimientos de bonos soberanos en Estados Unidos, lo que suele ser un síntoma de recesión. Sin embargo, la reacción del mercado se debió más a la rebaja en las previsiones de crecimiento que a la mera subida en la tasa de fondeo. En la actualización de las proyecciones del comité de la FED, se recortó el crecimiento de Estados Unidos para este año a 2.8 por ciento, cuando se tenía contemplado en a finales del año pasado, que la economía norteamericana creciera cerca del 4 por ciento. Por su parte, la bolsa mexicana de valores subió cerca de 1.8 por ciento, se alejó de cotizaciones en bolsas en Estados Unidos, y su índice de precios y cotizaciones se ubica ahora en un nuevo máximo histórico. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor, que tengan buenas noches.